La audiencia ha sido favorable, ha declarado el imputado en esta audiencia, ejerció su derecho de defensa, se ratificó en los dichos de que una supuesta pelea que hubo con la víctima, con el chico Ríos, instantes antes de que se produzca el hecho, de hecho esa supuesta pelea no está corroborada con ninguna de las probanzas que están agregadas, ninguna de las pruebas agregadas, entonces declaró el padre de la víctima, se mantuvo en sus dichos, fue clave, lo ubica el señor Moya en ese lugar, aparte lo conoce el señor Moya desde que nació, con sus textuales palabras, así que no hay ningún tipo de equivocación en que haya sido otra persona. Y declaró también el médico policial, el doctor Sena, quien nos ilustró de todo, digamos, de cuáles fueron las causas de muerte del señor Ríos, porque los médicos ponen, bueno, shock y polémico, pero aquí nos ilustró que fue a raíz, este shock y polémico fue a raíz del sangrado, del gran sangrado que tuvo, porque tocó zonas vitales del cuerpo de Ríos, ¿no? Sobre todo dos de las heridas que presentaba el cuerpo. Bueno, también nos comentaba que una de las testigos que ha presentado usted ha intentado cambiar la declaración. Mencionó que una de las partes de la declaración, de lo que declara en fiscalía, no se condice con lo que ella había dicho, como que supuestamente ella no ve el momento del puntazo, de uno de los puntazos. ¿Esto podría ser por una amenaza? ¿Estaba amenazada esta testigo? A ciencia cierta no te lo puedo decir, está bajo un shock de nervios la testigo en este momento. Si fue intimidado o no, tal vez cuando esté más tranquila se pueda saber. La señora Aquino ha recibido bastantes amenazas, ¿sabes? Por parte de Mirta Moya, que lo ha parado en el oso, por parte de Gato Moya también. ¿Amenazaron con matarle al hijo? Las amenazas, no sé si sé que ella me comentó que eran amenazas, ¿sabes? Que sí, que se iban a agarrar con el hijo de ella. Estaba muy nerviosa, estaba con temor, obvio, cuando uno la amenazan al ser tan querido. Es por eso que ella en este momento... Además tiene un bebé chiquito. Tiene un bebé de unos cinco meses, sí. ¿Cómo fue el encuentro de ustedes con la familia Moya? ¿Ese encuentro cara a cara? No, la verdad que tenemos nosotros educación, te digo, mi papá me dio respeto, así que respetamos a la otra parte que también tiene el mismo derecho que yo o con mi familia a presenciar un juicio. ¿Están confiados en la justicia? Confiados en la justicia, buena pregunta, te digo. Hoy en día no te sabría contestar a esa pregunta. Espero que el juez tenga la convicción, digamos, de hacer justicia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!